y que una todos aquí mister del mentor comentando y bueno el día de hoy les traigo un nuevo juego para el canal se llama sniper zombie como bien el número de la dice significa se trata de sniper zombies si hago zoom aunque esté de cerca ay cabrón como me están viendo jugar pero mal también estoy usando el mouse del de la laptop no un mouse de pc normal de escritorio y es un poco complicadete puesto que tienes que quitar el zoom para recargar pero estoy aprendiendo a hacer no scope para poder para no usar el zoom por ejemplo aquí y esta mierda está medio lajeada se mueren media hora después y bueno este juego se trata de como dice el juego de rondas de rondas de zombies cada ronda van saliendo más zombies cada vez son más y pues entre más sean pues más difícil aunque su vida sigue siendo casi la misma siempre no no sube mucho su vida por más rondas que pases ya lo he jugado mucho bueno no mucho como dos días y para mí eso es mucho joder está difícil matar disparar y ganar con el teclado de con el teclado de la pc joder 8 van a faltan 5 deben estar de este lado y vamos a ir agua chaval ok no scope bueno este también este juego tiene distintas armas no sólo un francotirador aunque el juego lo dice de sniper tiene armas como el machín el machín el machín es un rifle de asalto y otros tipos de sniper guachaban colateral colateral y bueno este juego lo empezaré a subir en distintos distintos vídeos en diferentes pues a que ya saben lo de mi internet no es muy rápido y así entre más cortos sean más este menos pesados sean más cortos 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 también brincas como su puta madre que me hubiera dopado esta mierda aquí te acabo de penetrar ese güey y se ha dado cuenta que lo penetra chaval brinca como puto brinca juggernaut como en club de zombies o ese tipo de perks o que puedes ir a comprar balas o armas aquí te salen estas cajitas de balas y son la munición y hay otras que son cajas de vida que ahorita necesito vida porque te mueres de dos golpes cada golpe te baja 50 de vida a que vean mía y fallé uno a una distancia que ni su puta madre falla estos les voy a hacer un colateral guachaval colateral y cuando usas una submachine que no es muy poderoso fallé viene siendo muy malo pues a que te van a hacer un rápido las balas cabrón quería hacer zoom y me y me quito una bala para coger más balas que a largo alcance del tiempo nos vienen escaseando vamos a ir por un poco de vida y bueno aquí dejamos esto en esta ronda mato a este zombie y a este zombie y a este y bueno aquí le vamos a dejar espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós